El Bayern de Múnich tiró de oficio e hizo valer el 2x1 obtenido en el Sánchez Pijuán para plantearse en las semifinales de la Champions League. Los bávaros se dieron el balón en la primera parte, pero se fueron haciendo con el partido con el paso de los minutos. También se disfrutaron de las mejores ocasiones gracias a las grandes actuaciones de Fran Ribery, Robben y Lewandowski. El Sevilla sin embargo solo tuvo una opción clara, un remate de correa al larguero y acabó los 90 minutos sin disparo entre los tres palos. Demasiado inofensivo como para obrar el milagro. En el Santiago Bernabéu Juventus llegó con el propósito de encarar la remontada en suelo español. El marcador lo abrió el croata Mario Mandzukit al minuto de juego. El compromiso se fue poniendo interesante con la llegada de ambos equipos. Fue al minuto 37 de la primera parte la misma fórmula del primer gol. El croata saltó y le ganó a la espalda a Carvajal para marcar el segundo que ilusionaba a los hinchas visitantes. En la segunda parte los merengues querían buscar el descuento como fuera lugar, pero le llegó el tercero tras el grave error del portero Keylor Navas para que Matuidi aprovechara y marcara el 3x0 que ponía las cosas para el alargue. Al final en un penal mal sancionado por el árbitro inglés Michael Oliver, Real descontó y le dio la clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones. Este viernes se realizará el sorteo para conocer las llaves de la UEFA Champions League.